Somos los socios fundadores 173 de SomaEnergía. Y me gusta mucho SomaEnergía porque te permite ser independiente de los oligopolios energéticos y te permite tú ser autónoma de lo que consumes. A mí me gusta, aparte de por todo lo que ha dicho Luz y por lo que han dicho los otros compañeros y compañeras, me gusta mucho porque realmente el ambiente y el compañerismo es muy grande y estoy conociendo gente muy interesante. Y ahora somos ya 10.000 socios, 10.000 corazones. 10.000 socios, 10.000 corazones. Soy Pablo Cotarello, el socio número 8571 de SomaEnergía. Para mí SomaEnergía es una posibilidad de conseguir la soberanía energética y por otra parte también una forma de ser más dueño de mi vida. En SomaEnergía somos ya 10.000 socios, 10.000 corazones. Hola, soy Ana Marcos, socio número 704 de SomaEnergía. Y creo que SomaEnergía es importante, sobre todo porque permite canalizar las inquietudes ciudadanas sobre un tema que les afecta tanto y que les permite decidir sobre su suministro energético. Somos 10.000 socios, 10.000 corazones. Soy Pep Puig, fui de las primeras personas que se inscribió en el proyecto a través de la página web y tengo el número de socios 160 y algo. Es importante ser de SomaEnergía porque es abordar colectivamente el problema que tenemos de injusticia y de dominio en los sistemas energéticos por parte de unos pocos oligopolios. De esta manera es una forma de combatirlos y de democratizar la energía. Y hoy día ya somos 10.000 personas, socias de SomaEnergía, somos 10.000 corazones. Soy Marc Roselló, socio de la cooperativa, creo, del número 37. Y creo que SomaEnergía fue importante para mí porque representa una herramienta activa para un individuo poder participar, de potenciar las energías renovables y cambiar el modelo energético. Somos 10.000 socios, somos 10.000 corazones. Soy Miquel Miró, director de SomaEnergía, soy el socio número 158, soy socio fundador. Estoy en SomaEnergía porque queremos cambiar el modelo energético del país. Somos ambiciosos y hemos venido para cambiar el mundo. Somos 10.000 socios, 10.000 corazones. Hola, soy Cote Romero, la socia número 3.655. Somos energía, somos 10.000 socios, que desde la base, desde la ciudadanía, queremos dar la vuelta al modelo energético. De ahí que sea muy importante que en vez de ser 10.000 personas, seamos un millón de personas que desde los movimientos sociales, desde la economía social, podamos cambiar las cosas. Somos 10.000 socios, 10.000 corazones. Soy Alfredo Cano, socio de SomaEnergía 747. Me uní a SomaEnergía porque vi que era una manera de luchar cada día contra las nucleares. No es simplemente estar en contra de ellas, sino hacer algo. Actualmente somos ya 10.000 socios, 10.000 corazones. Soy Dulos Clavel, miembro del Consejo Rector de SomaEnergía. Soy la socia número 369. Por lo tanto, desde el primer momento, concienciada y dispuesta a trabajar en este proyecto. SomaEnergía es importante por muchas cosas. El tema de ser cooperativa, el tema de la producción de renovables. A mí el punto de vista que más me interesa de todos estos, que todos ellos son interesantes, pero el que más me interesa a mí especialmente es el tema de conseguir, a través de un instrumento como SomaEnergía, mayor protagonismo ciudadano en la toma de decisiones en el sistema energético. Hola, soy Judith Pardines y soy la socia de SomaEnergía número 4808. Soy socia de SomaEnergía porque creo que un mundo más justo y otro modelo energético es posible. Y hemos llegado hace muy poco a los 10.000 socios, 10.000 corazones. Hola, soy Barcia, responsable de prensa y de comunicación de ECO. Soy el socio 5555 de SomaEnergía y para mí SomaEnergía es una oportunidad de democratizar la energía, de hacerlo de manera coherente y de hacerlo con un montón de amigos y de amigas. Somos ya más de 10.000 socios, 10.000 corazones. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!